La gasometría es un estudio invasivo en el que se funciona una arteria para obtener una muestra de sangre arterial. Después de ser procesada en el laboratorio es utilizada para determinar los valores sanguíneos de pH, presión parcial de oxígeno, presión parcial de dióxido de carbono y bicarbonato, entre otros. Esto nos permite entender el estado de la oxigenación y ventilación pulmonar, así como el equilibrio ácido-base. Dos conceptos que se deben conocer bien son el de potencial de hidrógenos o pH y el de buffer o amortiguador. El pH se refiere al potencial de una molécula para liberar o absorber iones hidrógeno. Respecto al buffer, se trata de una molécula que el cuerpo produce para mantener balanceado el pH sanguíneo. El ejemplo más claro y conocido es el buffer bicarbonato ácido carbónico que funciona captando hidrogeniones cuando es bicarbonato y liberándolos cuando es ácido carbónico. Los valores normales de pH oscilan entre 735 y 745, siendo los valores inferiores inferiores a 735 determinantes de acidosis, mientras que los superiores a 745 determinan alcalosis. Por tanto, lo primero a determinar en una gasometría sería el equilibrio ácido-base. Por debajo de 735, acidosis. Entre 735 y 745, normal. Y por encima de 745, alcalosis. En segundo lugar, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Este desequilibrio es metabólico o es respiratorio? En los desequilibrios metabólicos, los bicarbonatos aumentan o disminuyen en el mismo sentido que el pH. Mientras que en los respiratorios, el dióxido de carbono lo hace en sentido contrario. Así, una acidosis metabólica con pH disminuido, el bicarbonato también estará disminuido. En una alcalosis metabólica con pH aumentado, el bicarbonato también estará aumentado. En una acidosis respiratoria con un pH disminuido, la presión parcial de dióxido de carbono estará aumentada. Y finalmente, en una alcalosis respiratoria con un pH aumentado, la presión parcial de dióxido de carbono estará disminuida. En tercer lugar, existe lo que se denomina compensación, que es el resultado del esfuerzo de pulmones y riñones utilizando buffers para compensar el exceso o la carencia de hidrogeniones. Esta compensación se manifiesta en minutos, como hiper o hipoventilación en caso de fallo metabólico, o en horas o incluso días, con eliminación o retención renal de bicarbonato o hidrogeniones en caso de fallo respiratorio. Por ejemplo, en una acidosis metabólica en la que la alteración inicial es la disminución de los bicarbonatos plasmáticos, el mecanismo compensador será la hiperventilación para disminuir el dióxido de carbono plasmático. Esta compensación debe ser de un milímetro de mercurio de disminución de la pCO2 por cada disminución de un mil equivalente litro de bicarbonato con un límite de 15 milímetros de mercurio. Si se supera este límite, nos encontramos ante un cuadro mixto de acidosis metabólica y alcalosis respiratoria. En una alcalosis metabólica, en la que la alteración inicial es el aumento de los bicarbonatos plasmáticos, el mecanismo compensador será hipoventilar, de forma que aumente el dióxido de carbono plasmático. Esta compensación debe ser en forma de un aumento de 0,8 milímetros de mercurio de presión de CO2 por cada aumento de un mil equivalente litro de bicarbonato hasta un límite que no suela superar los 55 milímetros de mercurio. En caso de superar estos 55, probablemente exista asociada una acidosis respiratoria. Por lo que respecta a las alteraciones respiratorias iniciales, podemos distinguir entre las presentaciones agudas y las crónicas. Así, en una acidosis respiratoria aguda, en la que la alteración inicial es una retención de dióxido de carbono, la compensación será renal, produciéndose una reabsorción de bicarbonato de un mil equivalente litro por cada aumento de 10 milímetros de mercurio de dióxido de carbono. Mientras que si la acidosis es crónica, entonces la compensación debe ser mayor, produciéndose una reabsorción de 4 mil equivalentes litro de bicarbonato por cada aumento de 10 milímetros mercurio de PCO2, con un límite que no suele superar los 45 miliequivalentes litro. En una alcalosis respiratoria en la que la alteración inicial es una disminución de la presión parcial de CO2, la compensación consistirá en la pérdida renal de bicarbonatos con un descenso plasmático de unos 2,5 miliequivalentes litro de bicarbonato por cada disminución de 10 milímetros de mercurio de PCO2, con un límite de 18 mil equivalentes si se trata de una alcalosis respiratoria aguda. En una alcalosis respiratoria crónica el descenso plasmático de bicarbonato será mayor de 4,5 mil equivalentes litro por cada descenso de 10 milímetros de mercurio de PCO2 y el límite también aquí será más bajo, 12 miliequivalentes. En cuarto lugar, si se trata de una acidosis metabólica deberíamos calcular el adión GAP. ¿Y cómo lo calculamos? Pues mediante la siguiente fórmula, sodio menos la suma de aniones cloro y bicarbonato. Normalmente su valor oscila entre 8 y 12 miliequivalentes litro. El incremento del anión GAP es debido a ganancia de hidrogeniones, es decir, de ácidos, y el descenso del anión GAP es debido a la pérdida de bicarbonatos, es decir, bases. Y finalmente en una determinación de una gasometría tampoco nos debe pasar por alto la determinación de los gases. Así, por lo que hace referencia a la PO2, la importancia se la damos cuando sube, sus niveles son bajos, no cuando son altos. Los valores de PO2 por debajo de 80 milímetros de mercurio indican hipoxemia, mientras que por debajo de 60 se considera que el paciente presenta insuficiencia respiratoria. Eso quiere decir que si bien todos los pacientes con insuficiencia respiratoria presentan hipoxemia, no todos los que presentan hipoxemia tienen insuficiencia respiratoria. La cifra de 60 milímetros de mercurio se corresponde con bastante fidelidad al 90% de la saturación de oxígeno. El significado clínico, por su parte, de cifras de PO2 muy elevadas, prácticamente, como decíamos, es nulo y su importancia solo radica en la depresión respiratoria que puede provocar en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica. Por lo que respecta a estos niveles de PO2, el incremento por encima de 45 milímetros de mercurio o hipercapnia suele representar una insuficiencia respiratoria que lleva a la acidosis respiratoria, mientras que el descenso por debajo de 35 milímetros de mercurio o hipocapnia suele representar un estado de hiperventilación que puede llevar a una alcalosis respiratoria.